Nuestro estado alcanzó el día de ayer 300 muertos, 300 muertos durante el mes de febrero debido al COVID-19. Con las 21 defunciones registradas durante las últimas 24 horas, Coahuila superó y alcanzó los 300 fallecimientos durante el mes de febrero, llegando a 311 decesos en 11 días, a 1,731 en lo que va del 2021 y a 5,392 desde que inició la pandemia. De los 21 decesos registrados en Coahuila este jueves, 4 correspondieron a Saltillo, con lo cual nuestra capital suma 98 fallecidos en el mes de febrero, 352 en lo que va del 2021 y 1,712 víctimas totales desde que inició el registro por parte del Plan Estatal de Prevención y Control. Los 4 muertos de este jueves en Saltillo, una mujer de 58 años y tres hombres de 72, 51 y 48 años respectivamente. El resto de los fallecimientos de las últimas 24 horas en Coahuila, 3 en Torreón, 3 en Monclova, 3 en Piedras Negras, 2 en Francisco y Madero, 2 en Ciudad Frontera y con 1 las ciudades de Ciudad Acuña, Matamoros, Sabinas y Viesca. De los 253 nuevos contagios detectados ayer, Torreón registró 102, Saltillo 40, Monclova y Piedras Negras 17 y Ciudad Acuña 15. El Estado tiene al corte del jueves 10 de febrero un total de 1,826 casos activos, de los cuales Saltillo registra 518, Torreón 327, Piedras Negras 206, Monclova 95 y Ciudad Acuña 79. El número de pacientes hospitalizados sigue bajando en diversas regiones del Estado. Al corte del día de ayer eran 375 distribuidos, 125 en Torreón, 114 en Saltillo, 53 en Piedras Negras, 37 en Monclova, Ciudad Acuña tiene 28 y San Juan de Sabinas 18. Es al corte del jueves 11 de febrero del 2021.